¡Bravo! Ya estamos de regreso aquí en La Cuchara. Pero antes de continuar con el chisme, vamos con Sergio, que tiene información muy importante para su sonrisa. Así es, mi querido Alex. La sonrisa de sus sueños, la sonrisa perfecta está al alcance de sus manos. Así es de que vamos a ver esta información. Se le llama endodoncia a un tipo de tratamiento que se realiza en odontología. Consiste en la extirpación de la pulpa dental y el posterior relleno y sellado de la cavidad pulpar con un material inerte. Se aplica en piezas dentales fracturadas con caries profundas que presentan lesiones en su tejido pulpar, que se conoce como pulpitis. Esta es irreversible y la única opción terapéutica es la extirpación total de la pulpa dental y la obturación tridimensional del conducto dentario. La pulpitis está frecuentemente provocada por caries dentales profundas que alcanzan la pulpa dental y producen infección en la misma, originando dolor continuo y permanente que aumenta con estímulos fríos, calientes, alimentos dulces o ácidos. A través de la endodoncia podemos solucionar todos estos problemas. La endodoncia nos ayudará a tener una mejor sonrisa. Una mejor sonrisa es lo que todos deberíamos tener, no solamente para que se vea bien, sino para estar sanos. Es de que vamos a ver esta cápsula. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. En la clínica Dr. Jairo Campos, ¿cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Definitivamente, amigos, cucharas y cucharones nos preocupa la salud de su sonrisa, así que le recomendamos al mejor doctor especialista en dientes que tiene nuestro país. Aquí en la Ciudad de México se encuentra el Dr. Jairo Campos, que tiene más de 50 años de experiencia que lo respaldan. Cuenta con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y además lo último en tecnología. Tiene el laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, zirconia, carillas, incrustaciones. ¿Quieres tener una salud perfecta en tu boca? ¿Unos dientes brillantes, saludables? No lo pienses más y llama al 52-64-64-64. Recuerden que el Dr. Jairo Campos supervisa todos los tratamientos que se hacen en su consultorio. Esta es la mejor oportunidad para tener una salud bucal impecable. Llamen ahora y pidan una consulta con el mejor dentista. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Para tener una muy bonita sonrisa, ahí está toda la información de mi querido Serge, pero continuamos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!